qué tal después de tanto tiempo toca un probemos la verdad es que no sé cuánto hace ya del último pero de las vacaciones me traído unos cuantos productos e iré probando pues yo que sé uno la semana igual o menos depende del tiempo que tenga bueno uno de los productos que me encontrado en más supermercados en mi viaje era por eeuu era otra cosa que el y aquí que no es otra cosa que tenerá desgrasada no tiene grasa y se seca es un proceso de conservación este lo comprado en whole foods que es un supermercado que tiene todo orgánico así que todos los productos todos los ingredientes son son orgánicos y miramos en wikipedia vemos que el nombre de jerky viene del quechua que significa bueno aquí pone quemar carne supongo que se refiere a secar carne y que es una carne deshidratada que no tiene grasa y pone tocino y que se ha secado y hay algunos que le ponen especias otros que simplemente le ponen sal para matar microbios aquí veo que le han puesto ternera orgánica bueno todos los productos son orgánicos agua azúcar de caña salsa de soja vinagre sal marina pimentón aroma de humo pimienta negra y polvo de cebolla y polvo de ajo bueno vamos a probar lo que es de lo que se trata bueno aquí lo tenemos tiene pinta de jamón así grueso un pelín más bueno es es blandito depende del trozo algunos están más secos pero pero es tierno vamos a probar un trozo es dulce en textura recuerda a los jamones malos pero curiosamente me lo esperaba salado y es dulce ahora me llega a un punto picante definitivamente textura de jamón poco curado pues como es nada bueno como es dulce entra fácil una manera de comer proteínas de otra manera es azúcar moreno con con pues no sé como si le pusiéramos a un jamón cocido azúcar moreno y un poco de pimentón picante muy ligero y ahí tenemos el beat jerky no lo incorporaré a mi dieta pero ha sido interesante no bueno hasta otra si os ha gustado ya sabéis le podéis dar al like y si queréis pues os suscribís y si no queréis pues no os suscribáis que tampoco pasa nada no 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 no